Hey, inframundoplatform.com presenta, bajo una producción de DJ Este Yeah, un mes más, Isaac, bajo mínimos, gran ras, Chile, yo, tráfico, mentores, hacemos bocetos de rap Cojo un lápiz y empiezo a trazar, mis líneas son más duras que la cicatriz de Scarface o la tapa de un Mac No me clones, no tendría avatar, trafic, sin Smith no hay besos, sin mí no hay rap Empiezo a trotar y se cae la giralda, la catedral, la puerta de Alcalá o el escorial Mi arte es inmortal, suena guay, os deja en vilo, en asgua, piedra, con la cara de un muay Desde la de Pascua, no hay tregua, bocetea con estilo, amigos, pero si empiezas a cagarla, al menos salgo en sigilo No juegues contra gente que ya ha sonado en vinilo, tengo el revés de Nadal y el palmarés de Clarency Dorf Si quieres te lo explico, repito y no hay más pegas, cultura musical, ¿dónde coño está la prueba? Acepta el reto, yo si fuese Lope de Vega, con solo un cuarteto mío conquistaría hasta tu abuela Soy la leche, portera, de Sevilla, Chile, no hay fronteras Finisteis a robar, entrasteis mal y se os cayó la cartera Esto es rap, no un proyecto final de carrera Y si quieres triunfar, colabo mía y base de Esteban En la frente va la primera, y el lápiz va la mitad Soy el tipo de tipo que rapea tan fresco y natural Que el canal Odisea me espía para un documental O sea que empezar a temblar cuando pillo un instrumental Esto es hip hop real Lenguaje universal Traja línea, mezcla papel, tinta Saca tu rap, ¿ves? A tema por mes, y ya está Nos gusta arrugar la hoja hasta que sangra de verdad Esto es hip hop real Lenguaje universal Traja línea, mezcla papel, tinta Saca tu rap, ¿ves? A tema por mes, y ya está Traje, quizá, gran rap, hacemos bocetos de rap A bolígrafo, escozo, bocetos de rap Voy bordeando los borrones en un bloc de espiral Y eso me encanta Reúno letras de todo el que canta El word se lo dejo a los raperos de otra quinta Me gustan los fallos, manchones de tinta Doy culto a los folios y a maquetas en cinta Ahora la vida es distinta Presente busca futuro sin saber de pasada Y solo piensa en las pintas Yo, si son de cerveza, me apunto Y me voy con mi conjunto La BMC, cocinan oídos al punto Cuento los años más de diez después De pasar por crisis ¿En qué? Que moriremos juntos No, no tengo miedo al cuándo En cambio lo tengo al por qué Porque no admiten el cambio Cuando tenemos lo que hay que tener Y saques esto Trabajo duro en los textos Cuadernos vetados sin semilla en sus tiestos Efectos vocales, los justos Robusto como brutus Mi estatus se basa en los hechos En rachas de cachos que salen del pecho Pasando noches en vera Buscando mi estrella en el techo Si me creo con derecho a soñar Si duermes, si duermes lo puedes lograr Navedar sobre las notas del bombo y el clap Sobre esta balsa formada por letras al fondo Divisas el rap Esto es hip hop real Lenguaje universal Traza línea, mezcla papel Tinta, saca tu rap ¿Ves? A tema por mes Y ya está Nos gusta arrugar la hoja hasta que sangra de verdad ¿Cómo? Esto es hip hop real Lenguaje universal Traza línea, mezcla papel Tinta, saca tu rap ¿Ves? A tema por mes Y ya está Tranquil, quizá, gran rap Hacemos bocetos de rap ¿Cómo? Boris Bakal M.I.C. con el traffic Y el rap Bocetos de rap Estúdiatelos todos La esperanza del hip hop Está en Chile como en John Connor MCs de foros Raperos.com Bayons a la concha Sumaré todos Aquí hay logros Con papel y lápiz Tú les llamas hits Yo les llamo obras de arte Como tal Y el rap me dio la escala de Mercalli No soy un vieja escuela Pero traje ram sabio Como el maestro Miyagi Y se falló Iré a poner el pecho entre tus Palas Y calló Habrá mucha gente decepcionada Y hay leyes para poseear Te enseño una Siete cabezas mida el cuerpo Pero tú no sabes ninguna Es que Como un espirazona es una puta Se fue conmigo Cuando supo que Mi música te frustra Hay niños que se apuran Pero Tranquilos De otra edad también Querría tener un tema conmigo Es un insulto Al novato Es un consejo Ya que el novato estará aquí Cuando yo me haga viejo Y vida derriba en imperios A propagar el nuevo desorden mundial En los hemisferios Como dicen en España Vine a cagarme en tus muertos En tu propia cara Y en el mismo cementerio ¡Pum! Esto es hip-hop real Lenguaje universal Trazalínea Mezcla papel Tinta Saca tu rap ¿Ves? Hacema por mes Y ya está Nos gusta arrugar la hoja Hasta que sangra de verdad ¡Pum! Esto es hip-hop real Lenguaje universal Trazalínea Mezcla papel Tinta Saca tu rap ¿Ves? Hacema por mes Y ya está Rápido Quizá gran rap Hacemos bocetos de rap ¡Grobo! 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 ¡Grobo!